Y ellas cantan así No borrarme de ti, na Yo no te pido, na, no, na Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, na Yo no te pido, na, no, na Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Veremos tú y yo al nacer el amor, na Correr en contra del viejo Conocernos tus sentimientos, na Dos cuerpos entrelazados Estaremos vosotros inviernos, na Bésame, en mis labios hallarás calor, na Siénteme, frágil y de papel como que es la fortuna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, na Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, na Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al nacer el amor, na Así se presenta el equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!